Vamos a hablar de una de las noticias del día que tiene que ver con la historia de Elsa Serrano, una de las modistas, podríamos decir, más características de la década menemista. Sí. Hubo un incendio en su departamento, encontraron un cuerpo calcinado. Vamos con Cecilia Insinga a ese lugar. Hola Cecilia, buen día, ¿cómo te va? Hola, Sergio Roxy, ¿qué vamos a estar? Muy buenos días. Estamos trabajando en pleno centro porteño, Maipú, al 986, donde vivía, por lo menos, Elsa Serrano. Esa es la información que está confirmada, que este era su domicilio, que se había pasado la cuarentena en este lugar. Esto está confirmado por los vecinos, que la veían así, viviendo en el tercer piso, que es un piso completo de este edificio muy antiguo. Ayer, cerca de las 8 de la noche, se prendió fuego la zona de los dormitorios, que va al contrafrente de este edificio. Los vecinos empezaron a sentir olor a humo, un olor muy fuerte. Algunos empezaron a ver llamas, por eso llamaron rápidamente a los bomberos, que trabajaron más de 4 horas en el lugar. No podían acceder al tercer piso, así que lograron acceder por la terraza de un edificio de lindero, y así lograron combatir el fuego. Una vez que el fuego estaba extinguido, y entraron al departamento, encontraron un cuerpo calcinado. Sería de una mujer de aproximadamente 70 años, que todavía no se pudo identificar porque estaba muy carbonizado el cuerpo, sobre todo las heridas y las quemaduras eran de la cintura para arriba, con lo cual era imposible reconocerla. Se va a tener que hacer una autopsia, y a través de las pericias de la policía científica determinar si efectivamente el cuerpo era de Elsa Serrano o no. Por eso todavía no lo damos como una noticia 100% confirmado. Lo que sí les podemos decir es que el departamento es propiedad de Elsa Serrano, que ella había pasado la cuarentena en este lugar por testimonio de los vecinos, y que era su domicilio y vivía sola. Estos son los datos que están confirmados hasta ahora. Una vez que se termine de hacer la autopsia, se va a confirmar si precisamente, como todo indicaría, sería Elsa Serrano la que habría muerto en este lugar precisamente por las heridas. Lo que dicen los bomberos es que fue la muerte de esta persona que se encontró en este cuerpo sería por asfixia y por el fuego que alcanzó, por supuesto, a esta persona que no pudo salir del departamento. Ocho y cuarto de la noche entonces empezaron a detectar los vecinos, a los 10 minutos llegaron los bomberos, y a partir de ahí un trabajo que duró más de cuatro horas para poder combatir el fuego. Bien, vamos a regresar con vos en un ratito. Andrea Politi, que la, bueno, no puedo creerlo, querida Elsa, qué tristeza enorme siento con esta dolorosa tragedia, casi, bueno, afirmando que es el cuerpo de Elsa. Y hasta que no lo determine, ¿viste la pericia? Claro, sí, hay que esperar. Ahí tenemos imagen del fuego saliendo del edificio por una de las ventanas, ahí en el Maipú, donde estás vos, Cecilia, tenemos una imagen desde arriba, en el momento que se estaba prendiendo fuego, salía un humo negro también muy espeso, ¿no? Pero bueno, es como decís vos, hay que esperar la... Tomó completamente todo... Sí. Claro, el fuego tomó completamente todo el departamento. Lo que nos dicen los vecinos es que se habría iniciado en el dormitorio, precisamente porque las llamas se veían salir de allí, y las ventanas que dan al frente a Maipú están abiertas solamente para ventilar el departamento, pero no hubieron fuego los vecinos por este sector. La realidad, Sergio Roxy, es que ella no atiende el teléfono, no aparece por ningún lado, porque ya tanta cantidad de horas... Ella no tenía familia que vivía con ella, y tampoco de su entorno cercano, nadie salió a decir que ella está bien, ni tampoco ella misma, en el caso de que no fuera la que estaba en este departamento, inmediatamente lo que haces es salir a decirnos tranquilos que soy bien, bueno, esto no pasó. Por eso todo indicaría que sería ella, pero vamos a ser cautelosos, por supuesto, sin duda. Bueno, hizo vestidos inolvidables, el de Susana cuando se casó, también el de Claudia Villafaña cuando se casó con Maradona, la verdad que un ícono, un ícono del diseño argentino.